No, 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 no. No, 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 no. Es lo que es un más apóstico. Lo que es Nodo también. Oye, un optimista. Un optimista. Es decir que hoy se partió la Chivo del Don Neve. No, si hacemos un partido a este, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice lo mejor equipo para cuáles son Rivel, ¿sabes eso? ¿Cuál papá? Papá bien, señor. No, no voy alambla. Papá bien me hace. Caja. Por la concha, eso. Al centre más que nosotros, por riego. Tiene palo che기는 sato. Ya, al partner, bau la gu oyunada del glymija wel. No, está jugando allá, entre Climate nao towern, ok, ahí estávamos jugando. Por ahí estábamos jugando. Tан reasons why